Primero los datos. Hace un mes, Transparencia Internacional presentó su muy famoso índice de percepción de la corrupción. Si yo te preguntara qué tienen en común El Salvador, Panamá, Armenia, Albania y Surinam, sería difícil que encontráramos un rasgo que los haga comunes. Lo que tienen en común es que están mejor que México. Las instituciones, en México tenemos buenas leyes que no se aplican. Falso. Tenemos pésimas leyes. Tenemos leyes construidas en la época del sistema de partido hegemónico, muchas de ellas, y muchas nuevas que mantienen la tradición de ese sistema, que son malas leyes. Leyes creadas para que no haya consecuencias. Dos ejemplos. La ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, que es la que se encarga de investigar, procesar y sancionar a los servidores públicos, y sus réplicas en las 32 entidades, y el código penal y sus réplicas en las entidades, en el tema de la corrupción están diseñadas para promover la impunidad. Mira, es muy interesante cómo surge, y vale la pena precisamente para decirle al auditorio, no es una ocurrencia de unas cuantas personas. Académicos, especialistas, organizaciones que tenemos años metidos en el tema, años estudiando modelos y sistemas internacionales. Y años cansados, como los mexicanos de todo lo que pasa. Años en los que nadie nos pelaba, donde los temas eran la energía, las telecomunicaciones, las reformas estructurales. De pronto, ciertos escándalos en México ponen el tema sobre la mesa, y estas organizaciones nos vemos en la oportunidad de decir, es momento de crear algo concreto. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el ITAM, el TEC de Monterrey, la Ibero, IMCO, Transparencia Mexicana, y 60 organizaciones, nos ponemos a trabajar en torno a una ley, decimos, a ver, hagamos un cuerpo normativo completo que tenga estas cuatro columnas que te decía. Capacidad de identificar, capacidad de investigar, capacidad de sancionar, y una vez que se hacen estas cuatro cosas, prevenir a través de la inteligencia que te genera lo que pasó en cada uno de los casos que se van generando poco a poco. Esa es la idea básica. ¿Y quién vigila que esto ocurre? Los ciudadanos. La gran fortuna de este ejercicio es que estamos utilizando la iniciativa ciudadana, que es un mecanismo de democracia directa, que está ahora nuevo en la Constitución apenas hace un par de años, que no se ha utilizado para una ley completa, y que finalmente lo que provoca es que los ciudadanos participen como legisladores. Lo he dicho. ¿Qué tenemos en común todos los mexicanos? No solo nos une el himno nacional, la selección o el gusto por los tacos. Los mexicanos estamos hartos de la corrupción. Pero pedirle a los políticos que resuelvan el problema es como pedirle a un futbolista que sea el árbitro de su propio partido. La solución tiene que venir de nosotros. La Ley 3 de 3 es una iniciativa ciudadana para que los diputados, senadores, alcaldes, gobernadores y hasta el presidente de la República transparenten tres documentos. 1. Declaración patrimonial. ¿Cuánto tienen? 2. Declaración de intereses. ¿Dónde han trabajado y quiénes son sus compadres, amigos o prestamistas? 3. Declaración fiscal. Que no solo se gasten nuestros impuestos, sino que también contribuyan a pagarlos. También, la Ley 3 de 3 define los tipos de corrupción y cómo castigar a los corruptos. Hoy, con tu firma y la de otros 120 mil mexicanos podemos presentar una iniciativa ciudadana para que el Congreso convierta el 3 de 3 en una. Porque con el enojo podemos hacer más que memes chistosos. Entra a ley3d3.mx Descarga y firma la petición Busca más firmas Y llévalas a puntos de entrega ¿Hay sanciones severas? O sea, se acabó aquel de la inhabilitación del, bueno, pues te corro el trabajo, ya no tienes el trabajo y ahí se acaba. Es muy importante la pregunta. Está dividida en tres partes. La primera parte son las directrices de comportamiento es decir, el código de conducta de los servidores públicos que va a valer a nivel nacional y las obligaciones. La segunda parte son los 10 tipos de corrupción. Soborno, peculado, desvío, colusión, obstrucción de la justicia, enriquecimiento oculto, etc. 10 tipos concretos que se derivan de las convenciones internacionales. Y el tercer apartado de la ley tiene que ver con el procedimiento para identificar, investigar y sancionar a los corruptos. ¿Cuáles son las sanciones? Las sanciones van desde la destitución y la inhabilitación pero también la multa económica y lo más importante de todo, el gran cambio en esta parte de la responsabilidad administrativa de esta ley es el registro nacional de servidores públicos sancionados. ¿Qué quiere decir nacional? Quiere decir que un servidor público sancionado con esta ley en cualquier nivel, que quede inhabilitado 20 años, quede inhabilitado para tener cualquier cargo público en todo el espectro de todo el Estado mexicano. Entendimos que un mecanismo genera incentivos para cambiar conductas. Eso es lo que queremos que haga esta ley y otras. Incentivos y mecanismos que cambien las conductas de las personas y de los servidores públicos. El sistema tiene que funcionar para sancionar a la persona que le cobra 200 pesos a una persona para una cita en el IMSS y al mismo tiempo sancionar al secretario de Estado que se corrompe para asignar un contrato multimillonario. El sistema tiene que servir para los dos, para todo el espectro completo. Gracias.